La depuración policíaca, una farsa que ya lleva 30 años. Cuando el gobierno del presidente Miguel de la Madrid desapareció la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, DIP, de la Policía del Distrito Federal, y se prometió hacer una policía honesta y eficaz. Desde entonces, en el nivel federal y en los niveles locales de gobierno, hemos presenciado una sucesión de depuraciones y reorganizaciones policiales sin que aquel propósito se haya alcanzado. Por el contrario, desde finales de los años 70, se fue imponiendo el esquema de administración policial del crimen. Que no es, sino la simulación de que se combate a la delincuencia cuando en realidad se les protege. De este modo, al esquema de administración del AMPA, se vino a sumar la simulación de depuración que ha seguido un siglo. Se inicia con una limpia, algunas detenciones y o la reorganización de una corporación o simplemente el cambio de nombre, como el de la Policía Judicial Federal a la AFI. Luego, los nuevos mandos y agentes reproducen los mismos vicios de los despedidos o los marginados. Después estalla algún escándalo y el ciclo se reinicia. Ahora, resulta que el 80% de los policías reprobados por no ser aptos según las evaluaciones que se les hicieron, continúa laborando. ¿Qué va a hacer el presidente Enrique Peña Nieto? ¿Realmente depurar a la policía o seguir con la farsa de la simulación? ¿Qué va a hacer el presidente Enrique Peña Nieto?